Música Montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra Guarda tu viejo uniforme, ganado con heridas, ganado con heridas Ha luchado en bandolera, por tu divisa y caudillo Eres preciso que ahora, retornes a tu morena Eres preciso que ahora, retornes a tu morena Ay así me gusta chorito, chorololo picante Dale, dale, dale un besito, a tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Vamos otra vez, Avilés Música 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 Eres preciso que ahora, retornes a tu morena Pero es preciso que ahora, retornes a tu morena Ay así me gusta chorito, chorololo picante Dale, dale, dale un besito, a tu encantadora prenda Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Y brinda con arrogancia, por tu preciosa morena Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla, junto a ti el alma Hay que festejarla, junto a ti el alma Toda esa alegría cantan los cineros el sonrilla mar Toda esa alegría cantan los cineros el sonrilla mar Por nuestra hermanita, viva la venita Música Música